Música Con esta hermosa vista a orillas del río Yeşil les comentaré sobre Amacia. Amacia se localiza al norte de Turquía. Su nombre se deriva según el geógrafo Estrabón de las Amazonas. La ciudad se encuentra a la orilla sur del río, que se conecta a través de cinco puentes. En cuanto a su historia, podemos decir que fue la capital del reino del Ponto, desde el año 333 a.C. hasta el 26 d.C. Al fondo, voy a hacer zoom, podemos observar las tumbas de los reyes del Ponto, tumbas que fueron excavadas en la roca. Y que más adelante vamos a ir a visitarlo. Pero esta es la vista desde el malecón del río Yeşil. Esta ciudad luego fue conquistada por los romanos en el año 70 a.C. Desde 1075 fue dominio de los emires danismendidades turcomanos. Luego llegaron los elyucidas, hasta que el sultán Bayaceto I la incorporó a sus dominios. A esta ciudad eran enviados los descendientes de los sulmanes como parte de su preparación para que sean futuros gobernantes. Esto fue desde el siglo XIV hasta Murat III en el siglo XVI. Luego de la Primera Guerra Mundial, desde aquí Mustafa Kemal Ataturk anunció en 1919 el inicio de la guerra por la independencia turca. Ya en la república, la población griega de Amacia fue intercambiada por los turcos en Grecia. Acá tenemos algunos bustos de los gobernantes de Amacia, sultanes futuros. Aquí tenemos la escultura del gran geógrafo de Amacia, Estrabón. Sigamos paseando por el malecón. ¡Gracias! 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 Y por aquí tenemos la historia de Ferhat y Shirin. Ferhat era un hombre que se dedicaba a decorar palacios. Venía de clase humilde. Mientras que Shirin era la hermana del gobernador de Amacia. Entre los dos surgió un amor, pero por las diferencias sociales, los prejuicios de la época, lamentablemente nunca pudieron contraer matrimonio. Al fondo también podemos observar las tradicionales mansiones otomanas, destacando sus balcones y el blanco de sus fachadas. Muchas de ellas el municipio ha considerado que sean rehabilitadas, reconstruidas con el objetivo de convertirlas en hoteles, casas de recepción, restaurantes, centros culturales, etc. Estamos en la mansión Hacendaral. Esta mansión está ubicada en el asentamiento de Yalaboya, construida en el año 1865. Es una de las más sobresalientes entre las muestras de la arquitectura del siglo XIX. Esta mansión cuenta con cuatro salas y una sala central o principal. En esta sala podemos ver que es una sala memorial en la que se reunían para realizar diversos actos protocolares. Esta es la sala principal en la que podemos observar ahí la típica decoración otomana del siglo XIX. Entre las obras etnográficas podemos ver alfombras, también vamos a encontrar vestidos, telas con múltiples joyas, mueblería, etc. La sala de estar, solamente para mujeres. También tenemos el comedor, las vitrinas, los espejos, las lámparas, la calefacción de esa época. Por aquí tenemos el dormitorio. Aquí tenemos otra sala. Y por aquí tenemos una sala para las mujeres, dedicándose a actividades típicas de ella en esa época. Según las esculturas, parece que la estuvieran preparando para su matrimonio por el velo rojo que trae sobre su cabeza y los regalos que están haciendo las demás mujeres. Por acá tenemos otra sala de estar. Y acá tenemos un dormitorio. Aquí observamos alfombras. Objetos en madera. Por acá tenemos otra sala de estar. Y las mujeres. Y acá tenemos la cocina. El puente que tenemos al frente, sobre el río Yechil, fue mandado a construir por la hermana de un sultán. Los cimientos son originales de la época. Pero en el transcurso de los años, la parte superior sufrió algunas variaciones. La parte superior de la tierra, la parte superior de la tierra. La parte superior de la tierra. Amor Amor Aquí tenemos a los cinco primeros príncipes Por aquí está el príncipe Aladín Por allá tenemos al príncipe Ahmed Por acá tenemos al príncipe Mustafa Hijo de Suleyman el Magnífico Al fondo tenemos al príncipe Bayaceto Y por allá tenemos al príncipe Ahmed Estamos ahora en la sala que muestra la armadura que usaban los sultanes cuando iban a la guerra Es una pequeñita sala de estar Vamos a ir por allá Allá nos encontramos Y aquí tenemos con Yildirim Bayaceto Aquí tenemos al conquistador Sultán Mehmed Aquí tenemos al sultán Bayaceto II Por allá está el sultán Selim Por aquí el sultán Murad III Observemos esta preciosidad Ahora una fotita Éxito